Esto lo amerita. Felicidades ProSor. Tenemos en el Draft. Tenemos a Gardic jugando al Oracle. Tenemos a Slatens con el Storm Spirit. Arcano jugando el Axe. Genek con el Hood Queen. Y Lumiere está jugando el Ursa. Mazoku. Oye gente, si me quieren dar felicidades de verdad. A ver, acá les voy a poner mi yape. Felicidades, felicidades. Pásame tu felicidad. Nada de felicidad. Acape tus felicidades. ¿Puede ser tus felicidades? Para comprarme mi pollito. Ya, para mi pollito. Listo profe, ahí te mando 10 centimos con mi mensaje de cuando guía de mi po. Toda la vida carajo XD. Hola ProSor, debo decirle que buenas guías ha hecho últimamente. Gracias, gracias Adreno. Me esfuerzo por hacer guías porque en verdad estoy muy triste porque la gente juega muy mal. Me da mucha lástima que jueguen tan mal un juego tan chévere. Por eso me esfuerzo por los días. En el equipo es más tenemos al Grimstroke en manos de Tiger, tenemos a Osito. Gracias ProSor. Tenemos a Smash con el Dazzle, tenemos a Destroyer con el Spirit Breaker y por último, pero no menos importante. Profe que le parece su equipo detalles de cada uno. Anoche me tocó un Morpuff con su talento de atributo de fuerza, tampoco que sean tanguanos. Es que esa es la vaina de jugar a un nuevo parche, pues. Al tener un nuevo parche, puta vez que no sé, la habilidad de X-Hero ha sido modificada, no sé, ya no hace lo mismo, puta, inmediatamente. Es off, es HC, es support y empiezan a hacer sus estupideces. Por eso yo saco héroes, así que es como los héroes que yo conozco. Si ganamos 10 centimos, llegamos al cuarto de pollito. Muchas gracias Ivo por hostearme con tus 144 viewers. Gracias. Llegaron 144 maduritos. Ah, Destroyer, Destroyer jugó a 4, juega bien, solamente que le falta hablar un poco más sus ideas. Llegaron los maduros. Croce ya pagaron, salen sus apuestas o como. Creo que como no tiene mucha experiencia, no habla mucho, ¿no? Pero si él hablar un poco más y dijeran o comentara sus ideas, sería mejor para que. Y células, puta, células nadie lo conoce, pues. Yo lo conozco de un reto que sacamos en la mano a Armino. Fue bien, pues, en células, pero recién está aprendiendo. O sea, es bueno individualmente, pero le falta experiencia. Son nuevos, son nuevos. Ustedes no los conocen. Yo conozco con 2XO, aunque es un chibolito. Ni siquiera ha acabado su colegio, creo. Acá no en la zona de top. Vemos cómo termina saliendo con su Quilling Play. ¿Qué cámara le vas a poner? 2XO contra el mejor midlaner de todos los universos, Masoku Slatems. Slatems, mano, contra 2XO, ¿no? Contra 15 años, contra 19 años. ¿Quién ganará? Todo es un monopolio publicidad gratis para la Mango Academy. ¿Qué opina de 2XO, verdad? Que lo va a adoptar con células a la Mango Arena. Pero 2XO ni cagando se parece al chibolito de la guía que grabó que era en Legión XD. Pero eso necesitan los nuevos jugadores PES Profe jugar con alguien con demasiada experiencia, no como Benjas que le decía para jugar GTA y Fornite. No, no lo va a matar. Pensé que se iba a atrever a meterse un poquito más, pero lo piensa dos veces y ahora en la zona de top. Quieren escutar un kill arcano, empieza a girar con todo. Ojo, el reclique es bastante potente. Y tenemos el kill ya en la zona de top. ¡Fuera contra el héroe! Profe, usted salvó a 2XO, ahora lo van a querer jalar a equipos. Usted debe apoyarlo con sus consejos maduros. Nuevo talento. Que se siente ganarle a un equipo metido en el competitivo con tres chibolitos que nunca lo han tocado. El abuelo lo volvió a más sonso con usted, está en mejor manos. Está grave la situación, pero no, puta, para que un jugador, puta, baneaba hace mil años te gane. Está mal la situación, yo debería ser una caca. O sea, yo juego bien, pero he jugado con gente no muy experimentada. Pero yo estoy baneado, pues, huevón. Pagaba por siete ese Team Bastard. La disciplina vale más que vivir del pasado. Con gente caca en Norteamérica y con rusos locos en Europa. Y eso es mi único entrenamiento. Prozor pagaba por siete. Hago mis guías, huevadas así. Muchucha, yo les voy a ganar, pues. Ando. Eso de que su nombre pesa fue con segunda banelo por pendejo. Y Lumiere. Escúchame. Dale, dale. Claro, fuimos. Pensándote, bro. Terminaron matando el Latte mientras que estábamos discutiendo huevadas. Tiger se termina llevando al Latte junto con vos. Y tal vez puede desbanearlo, realmente lo creo, hueá. Así es. Ahora Smash también lo mandó. Ganar la Rilla es bien difícil, Causita. Ahí sí te vas a mechar con los equipos más achorados de la región, pues. Boom y Heroic son los más achorados. O sea, esos dos equipos específicamente son los... Esos sí son equipos de verdad. Ya, pero, profe, al final la Latron y le yapeo las 100 lucas o pura boca el hombre con manos de tijera. Creo que sí me he yapeado. Esos sí son equipos de verdad porque son equipos ya establecidos. Profe, no creo que gane la Rillado y lo vi cachado a O.G. contra un Entity. Ah, Vizcows también. Vizcows está ahí porque si no ya nos cagamos. Ya es otro equipo más que nos va a complicar mucho. La Latroni no me yapeo ni mierda, creo, ¿ah? No, no me yapeo ni mierda. Y me ha pedido mi yape, ese pendejo. Mira. Mira. Pásame tu yape. Pásame tu yape. Y acá le etiqueté, le pasé mi yape. Y eso fue, bojón, a las 3 de la tarde. Ya son las 9. Y no me yapeo ni mierda. Profe, no le yapeé están que joden en Reddit no los vaya a perjudicar. ¿Eh? Sí, choro. Mataban en la zona de bot. Y esto no pinta bien. No sabemos qué va a pasar, Masuco, en esta partida. La verdad es que Smash está perdiendo su línea. Aparentemente. Este mono huevón, ¿qué está hablando? Huevadas no me habla. 7.24 son las 7.31. Kevin, 20 céntimos. 10 soles. Christian Max, muchas gracias. Salomón, 2 soles. Héctor Adolfo, 2 soles. Gracias. Ahí no tengo ni siquiera un cuarto de pollo, pero gracias. Sí, y al parecer, creo que el Storm Spirit está bien en Last Hits, ¿no? Tiene 35, parece que solamente ha muerto 3 veces, pero igual... Pero póngase en su puesto que gana la Riyad, cree que se reconsidería su amban profe, yo sí lo creo a la firme. Qué lindo de ver llamarse cachado por Smash es un honor. En Reddit están que joden porque dicen que están apostando en partidas así sean qualis deben ser reportados algo así, cuidado. Gordis te alcanza pa' un octavo. ¿Cuánto te falta para el cuarto de pollo yo completo prosor? Puta, es que el detalle es que yo no como un cuartito, pero yo me como mínimo medio pollo. Yo no pido medio pollo, yo pido un pollo. Pero como es de noche, medio pollito nomás. Pura proteína. Este mapa, ¿no? Por parte de héroes y también de jugadores. Están haciéndole stacks. Mira, Yadomi se dio cuenta. Uy, Yadomi, ¿viste? Con el Kurium. Maná, Slate. Slate no tiene maná. Dos exos. Sí tiene el pulverizar. A ver si encuentra ahí, destruye la oportunidad de iniciar nuevamente el golpe, el bash. No hay suerte. O el profe no sea PDNJ o P un cuarto, no más si está haciendo dieta. No veo al Grimm. Algo malo está pasando. Creo que estoy medio muerto. Mejor retrocedo. A ver, tienes el león Slot. Yo un pollo entero lo hago durar cuatro días como la cena navideña. Porque ejecuta el stun y también Yadomi en el buen combo de Grimm. Con el Prime Alvis marcan ya un nuevo kill contra Arcano. Están mandando las copias nada más. Debe futuro sexo puede mejorar. También el profe está en volumen, necesita estar agarrado. Eso sexo juega muy bien. Juega muy bien. O sea, para que se soleen jugadores así, reconocidos en la escena local, es muy bueno. ¿Qué le faltará? Puta, edad, P. No le falta edad. No, experiencia, P. Para que tome buenas decisiones. ¿Qué es la weá con el chibolo? Tienes muchas oportunidades y todo porque eres bueno. Pero la experiencia no solamente es dentro del juego, sino también fuera del juego. Tienes que tomar buenas decisiones. Todo el día, todos los días. ¿Qué quieren ir y defender? Ojo, tenemos la carga. Mira el combo. Está bonito eso. Uno, dos. Dether Strike también. Viene con todo sexo. Y encuentran a Slatens. Ya está mi humilde, ya peor ahí. Usted o su equipo le dieron la confianza para haber tumbado tantos equipos centrados. Profe también juega giros que jugarías tú eso caga el cerebro. Y el OAS, Profe, es un momento de redención y hacer que jugadores no cometan el mismo error. Uy, ahí está Slatens. No te puedo creer la falsa promesa. Lo intenta aguantar al menos un poquito más el nether strike. Slatens se va a morir Garnic. Busca el salto nuevamente. Slatens se salva con 30 LHP. Increíble. Da su vida el Oracle. Pero no va a ser un heraldito, pues, ni cagando. Tienes que ser alguien que tenga P nivel, ¿no? Osito. Destroyer. Células. Ellos pueden pedir consejos, pues. Uy, ¿le dio? Puede ser que lo maten otra vez Slatens. No, por favor, Slatens. No, ahí está. La marcada viene. Dosexo con todo. Ay, casi, casi lo termina atrapando. Pero su objetivo principal, el herador a Cole, le colocó la falsa promesa también. Ya le iba a pedir mi consejo y ya me puse triste. Firme Dosexo juega giros de medio que pueden jugar Open Draft. Cagan el cerebro. Finalmente Slatens. Y regresa Dosexo aquí. O sea, yo siendo anciencito no soy mi vida. Miam, miam, miam. Bien, Smash lo atrapa nuevamente. No, profesor, ¿qué hiciste? El farm de 15 minutos de juego para que se termine muriendo. Va a llegar el CK y no sé si quieran hacer un rengage en esa team. No, se repliega el resto del equipo. No salió del todo bien. Profe, es cierto que Whisper venía a jugar con usted sus 12 VS12. Gracias a la gente que está aquí en el canal a las más de 570 puntas. Mazoku, Asumare, vamos a explotar kit por aquí. Ese don de Whisper se colaba. Se metía a jugar 12 VS12. Pero ya no puede porque ahora está en otra región. Dios, cuidado. Otra vez. Otra pelea en la zona de medios. Date en la falsa promesa. Primero tenemos... Profe, bajele el volumen al video. No se le escucha. ...sobre Arcano. No sé si era el objetivo. ¿Qué querías? Porque terminan muriendo dos en el equipo de Smash. Empieza a retroceder dos sexos. Lo quiere seguir Lumiere. Porque terminan muriendo... Explotó Kiki, explotaste tú. Sí, sí, sí. Ah, esta partida no se pudo ver. Lo que estoy empezando a... A recuperar algo de espacio, ¿eh? Así es. F5, F5, gente. Hasta que he explotado la plataforma. Mazoku con Kiki. Sin ser hater, prosor, pero sin entrenar y a punta de Rankers, logre clasificar a una Closet. Si así como castea K3, jugar a seria menos medalla. Profe, ya que estuvo pensando adoptar a un chivolo, debería ver el futuro de dos sexo y no se convierta en un Raymond Manco. A mí me importa un ledo, huevón, lo que es lo que haga con su vida. Él ya es grande, ya. Estás confundiendo un chivolito que es un niñito pequeñito que puede formarse, a un chivolo que para los viejos es considerado chivolo. Él ya es grandecito como para tomar sus decisiones. Ya si él pide ayuda, yo lo ayudo, pues. Voy a adoptar a un sexo, pego, no sé, pego. Explotó Kiki con la plataforma. 500 puntas y explotas estén beta, peces hermanitos. Llegamos a ese lion, no hay lion acá. Concesarle, pego. No, destroyer, ya lo vieron el salto de Slaten. A ver si consiguen el kill aquí. Solo tienen un wishbone. Ni que fuera Kandas para entrenarlo. Viene también el sexo, sol, pulverizar, smash, de cerca. A ver si encuentran a Gardico o no. Yo, no sé, la gente que ve mi stream, ¿se acuerdan que yo les dije que el Dazzle tenía potencial a pesar de que habíamos perdido el juego? Yo les dije o no, acá apareció el Dazzle. Profe Benjas dice que él también podrá haber pasado las closed si hubiera jugado y le dio la oportunidad a otros que opina. No voy a opinar nada. Pero profe, si don sexo le pide vivir en su casa para que lo guíe usted aceptaría o lo regresa a su chosa si se presenta en la puerta de su casa. Profe es menor de edad, aún dos exos, y ese Dota lo cacharon a su Dazzle. Puede entrenar al hijo de Quinteca esta chivolo XD. No pudimos ver esa partida toca ahorita. Como hubo parche, ese dejó ver la primera y segunda partida prosor. Pero quinceañitos también tenía talento, pero le robaron sus ítems y se acabó su carrera, profe. Pero, Mazoco, explícame por qué no saltó, si tenía el maná suficiente. Es que no lo vio, la verdad, no vio a... ¿Dónde estarán los quinceañitos ahora? Yo creo que sí en el clip. Siento que lo llevó a ver, pero bueno, puede ser que no, puede ser que no. Cuidado, Osito tiene BKB, te tienen que tener cuidado. Tiene BKB... Nunca jugué Dota, nunca jugué Dota como tal, pero siempre lo seguí antes de la época del 3-2-2. Y siempre consideré un gran tipo y así que lo ganaron justo con el torre. Nunca Dut siempre confie. Le apuesto que algunos equipos lo van a querer jalar, ojalá no le den contrato basura. 15 añitos es mi causa, profe, está chambeando en un grifo, la verdad, le va bien la única huevada que es un fumo. 15 añitos ahora es 25 añitos. Eh, sí, pero bueno, saca lo que quiere, perdón. ¡Ja! ¡Qué buena, Mazoco! ¡Excelente análisis! Gracias. Claro, lo más barato, es que quieren acabar el... Ya, mira, acá te voy a decir la firme. La firme. Quieren acabar la partida ya y necesitan un ítem para sobrevivir. ¿Qué cuesta más barato? Ojalá algún equipo me quiera jalar así, como digamos, se presenta un torneo así grandecito como la Raja y tiene su cupo y tiene gente así... Aparte, si es un buen equipo sobrado, consiguen que juegue bastantes torneos por el simple peso que tiene su nombre. Y tienen gente así... Profe, pero actualmente es más rentable otros torneos que el TIA y yo creo que es buena punta smasho. ¡Sí, pe! Por eso, pe. La gente está que practica y practica y practica para ganar torneos ni mierda, pe. Capaz tienen que jalarme a mí con... Oe, deja de joderlo con su peso, oe, carajo. ¿Qué chucha? Si no ganamos al TIA y, pues, pero podemos ganar un torneo, pues, ¿no? Y si ganas un torneo, hay plata. Al final, todos necesitamos plata. Tantos años han pasado y no hay ninguna información sobre tu situación con Valve Loco. Y va a haber causa por las huevas que haces. ¿Tiene el pulverizar? Ah, al final dice ya, ven pa' acá y a ver, ¿a dónde te vas? Ojo, otra vez nuevamente la pelea, le colocan la falsa promesa, el Soulbind también hace totalmente perfecto. El Stunt, mira, lo termina atrapando a dos nuevamente, Gardic, a ver. Profe, yo veo enfermos que les pagan por jugar Dota de off y juegan hasta el pincho. Usted mantiene un nivel superior, la hace linda. Ya fue hace tiempo, Valve, los arabes son los bots, Profe. Ahora sí, se van a llevar... Ese masoku, ese es caster o hater. Ese es aster refri o jaja. Y con esto, ya podrían incluso llevarse a la zona de medio. Se queda Destroyer, va a buscar la carga sobre Slatems, Slatems, queriendo limpiar la wave de Kribs, que no iba llegando aún. O se estaba viendo en vivo y lo banearon. ¡Hala mierda, hermano! Sí. No, no creo. Me ha escrito en WhatsApp, ahorita lo voy a leer. Mientras tanto vemos a DosX, a matar a Gardic, que es Slatems, tiene el pulverizar, no Slatems. Ese es la viaste el culo. Mientras tanto vemos a DosX, a matar a Gardic, que es Slatems, tiene el pulverizar, no Slatems, la que te espera. Trata de salvarse, quieren ir por Smash, es el principal objetivo. El profesor le está metiendo la rica timba, el profesor no lo pueden terminar de matar, al Profe. Y Slatems se cansó de esto. ¡Mashoku! G, G, Wellplay, gana la primera partida. ¡Oh, un marcador! Como estarán los ejecutivos de Infinity, un equipo sacado del poto ha ganado a mi equipo. ¡Oh, sí, no! Mañana vamos al gym, pues, huevón. No hay al gym dos días. Hay que ir. ¡Alumazoku, 39! ¡Mano! Esto es metida de recontra a Gambi. ¡Ay! 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 ¡Ay!